Prepara tú también este espectacular pargo rojo al horno. Comienza con el adobo verde que te enseñé en el último short. Agrégale tricompleto, aceite de achiote y pimienta. Mézclalo todo y ahora sale el pescado por dentro y por fuera de ambos lados. El mío es un pargo rojo fresquito de 4 libras. Ahora rellena el pescado con abundante adobo y unas cuantas rodajas de limón. Luego, úntale una capa gruesa de adobo de ambos lados y llévalo a la nevera a marinar por media hora. Y de ahí, llévalo al horno a 230 grados. Ahora prepara la salsa mezclando tomate, pimentón, cebolla y mango. Y agrégale un poco de sal, pimienta, cilantro, miel y jugo de limón fresco. Mezcla todo, cubre con papel film y lleva a la nevera para que macere. Ahora que el pescado está listo, báñalo con mantequilla derretida para darle brillo y sabor. Coloca el pescado sobre la habitualla caribeña que te enseñé en el último reel. Decora con perejil y acompaña con la salsa de mango. Está perfecto para compartir.